A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, diez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, estocada cruzada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, bird dog. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, patadas de burro. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, hidrantes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Trez, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, hidrantes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, plancha con rotación de cadera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, extensión de cadera, hips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, extensión de cadera, hips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Tres, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, leg pulls. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, bicicleta lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Tres, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, bicicleta lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, single leg bridge. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, bird dog. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Unos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. A continuación, postura del bebé feliz. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, uno, dos, tres, cuatro. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. Gracias. Gracias por ver el video.